Vivir en el deseo Los arcángeles negros Que solo aparecen Para enfrentarse Con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Y nunca necesitamos volver Porque de ningún sitio somos O hemos partido Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecí los amantes de la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque somos Dios Esa es nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera Hemos muerto Hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecí los amantes de la lluvia Enloquecí los amantes de la lluvia Vivir en el deseo Vivir en el deseo Vivir en el deseo La piedra